La leyenda que todos conocemos, al menos la parte en la que te pones enfrente al espejo y dice tres veces su nombre, entonces una chica o mujer se aparece y te desfigura o te mata. Pero la leyenda dice más de lo que sabemos, este es el origen de Bloody Mary. Se dice que hace muchos años Mary enfermó y murió. Su familia la enterró. En los años en los que vivía Mary, se enterraban a los cuerpos con una especie de cuerda que estaba atada a la campanilla, que se conocía que era la era de la catalepsia. Resulta que Mary se despertó y tocó la campana, pero nadie la escuchó. A la mañana siguiente, los familiares vieron que la campana estaba en el suelo. Al desterrarla, encontraron a Mary sin uñas, ya que éstas estaban rotas y ensangradas. En la parte superior del ataúd, Mary echó una maldición antes de morir. Y ahora todos los que enfrente un espejo la llamen nombrando su nombre tres veces, morirán. Pero antes de eso, escucharán la campana que nadie escuchó cuando Mary murió. Esta historia se confunde con la historia de María, o María Primera, de Inglaterra. Llamada María la Saguinaria, llamada así por sus actos contra los protestantes. Su historia se ha mezclado con la historia de Elizabeth Bathory, dando así una confusión enorme. Pero esa Mary y la de la que ahora les hablo, son dos mujeres totalmente distintas. El origen de Bloody Mary se expande en 1978, cuando Yannick Laglois publica su ensayo titulado Mary Wells, I Believe in You, Mind and Rital Subdued. En donde Laglois pretende explicar el origen de esta leyenda y el significado del espejo. Era el único ensayo que estudiaba en profundidad el caso de Bloody Mary, recogiendo narraciones y sucesos de diversas personas. Pero como en toda leyenda urbana, existen varias versiones. En 1976, Mary en Herbert Knappi, en su antología llamada El Folclor de los Niños Americanos. Cuando un niño llamó a Mary Wells 47 veces frente al espejo, y esta apareció con un cuchillo y una verruga en la nariz. En 1988, Simone J. Brunner incluye en su libro un apartado titulado Los Rituales de Mary Wells. Donde nos cuenta que Bloody Mary fue asesinada en el bosque detrás de la escuela elemental Pine Row. Y que para llamarla, las niñas tenían que ir al cuarto de baño a pincharse los dedos con un alfiler para extraer dos costas de sangre y después decir Creemos en Bloody Mary 10 veces con los ojos cerrados. Al abrir los ojos y mirar en el espejo, verían a una niña de pelo largo, piel clara y un corte en la frente de donde brotaba sangre. Incluso parece haber una versión en la que Mary Wells apareció en una esquina cuando estaba lloviendo y un amable hombre se ofreció a llevarla. Pero cuando avanzaron, esta desapareció, dejando solo una mancha de sangre en el asiento. Una mezcla de la chica de la curva. ¿Y qué tiene que ver el espejo en todo esto? Preguntarán. Bueno, en la cultura popular se cree que los espejos son puertas a otros mundos. Todo esto se cree debido a la creencia que los antiguos mesoamericanos tenían respecto a estos objetos. Creían que además de predecir el futuro podrían comunicarse con sus antepasados. Si ahora consideramos que Mary es un espíritu, ¿qué mejor forma de comunicarse con ella que con un espejo? Pero, como has podido comprobar, a nuestra tenebrosa amiga Mary, se le llama de diversa forma. En todo lo que yo he dicho anteriormente, se le ha nombrado como Bloody Mary, Mary Wells, Mary Wells. Esto a mi parecer es una muestra más de que es solo una leyenda urbana extendida en diversos lugares. Si te atreves a averiguarlo, haz el ritual y verás. Si te gustó el video, por favor regalame un gran like, compártelo con todos tus amigos y suscríbete a este canal para más videos como estos. Deimos te desea dulces sueños. ¡Gracias!